Hola a todos, soy Santi Futs y esto es Navidad en familia con farol electrodoméstico. Os traemos una serie de ideas para preparar vuestra cena navidad. Nosotros estamos acompañados de dos miembros de otra gran familia como es la familia rojiblanca. Por aquí tenemos a Virginia Torrecilla y Lacey Santos. Bienvenidas y bueno, vamos a ponernos mano a la obra y a cocinar. A ver, Virginia, cuéntanos qué plato te recuerda a la Navidad. A mí me gusta mucho el bizcocho de banana, es algo que lo hago saludable y es lo que al final lo hago en casa. Con mis padres no han probado nunca y es el plato estrella. Qué guay, pues bueno, ahora lo vamos a hacer. Y bueno, Lacey. Lo que representa nuestra región es la posta cartagenera. ¿Un guiso? Sí, es como un guiso, pero es una carne que lleva base panela. Y es un plato bastante típico, como también es el arroz con coco de nuestra tienda. Qué bueno. Vamos a por ello, ¿no? Pues tenemos una cocina increíble, cocina de favor. Suena muy bien, ¿no? Está bastante sellada. Tengo que adelantar a Lacey, si no, madre mía. Vamos a preparar un bizcocho en el horno de vapor, que le hace que nos ayuda a que el resultado del bizcocho sea más jugoso y esponjoso y evite que se reseque. Bueno, chicas, ahora que lo tenemos ya todo listo, ahora toca disfrutarlo en la mesa y tener una buena cena de Navidad, ¿no? Totalmente. Hola, chicas. Hola. Que sepáis que lo vais a disfrutar como locas. Bueno, bienvenida Estefanía e Irene. Como veréis, os traemos aquí unos platos que hemos preparado entre los tres, muy diferentes. Con vuestras Navidades, con vuestra familia, con vuestros abuelos, algún plato en referencia, que se os ven a la cabeza. Pasamos la Navidad en verano y el momento que vivimos es generalmente en un patio, hacer un asado. En mi casa siempre se ha cocinado mi tía, en la que cocina, que hace carrillera de Ibérica al Pedro Jiménez, que tiene muy buena mano para la cocina. ¿Cómo os sentís? Porque al final soy una gran familia. Algo que tenemos en común, sobre todo cuando estamos fuera de casa, es tratar de hacer donde estamos, que es en el vestuario, en los viajes, en los partidos, hacer esa familia de la que tú hablas. Es un placer no afinarse con ella, es lo que hace sentir el calor y el cariño de tu compañera. Yo quiero brindar por nosotras, por el atleti femenino, porque este año que entras sea lleno de muchísimos éxitos y sobre todo de mucha unión. Y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!